¿Qué balance se hace de estas elecciones? Para nosotros como grupo la verdad que fue muy buena, hicimos una elección paso más que aceptable y bueno, indudablemente el crecimiento a nivel nacional de masa y la caída de nuestro candidato nacional de Narváez hizo de que nos afectara a nivel local justamente este arrastre, digamos. Pero bueno, nosotros la verdad que a nivel local queremos agradecer a los que nos siguieron porque indudablemente fue muy parecida a la elección que hicimos en Las Pasos con 1.100 votos y ahora con 900 y moneda así que bueno, creemos que mantuvimos y es más, si hacemos una lectura un poco más profunda me parece que hicimos una buena elección. Por supuesto que las elecciones no se miden por número sino a ver si llegaste al piso o no para entrar y a veces la construcción política se hace con gente metida adentro muchísimo más sencilla. Era a lo que apuntamos, no llegamos pero somos un grupo nuevo que realmente tenemos la tranquilidad de haber dejado todo y bueno, eso es lo que nos va a dar la fuerza para mirar a futuro con gran esperanza. Bueno, y ahora que queda seguir trabajando, Las Pasos fueron una sorpresa, esto también para el espacio porque era una fuerza relativamente nueva. Sí, era una fuerza relativamente nueva y ya te digo, Lucía, nosotros el análisis político más profundo es que no tuvimos tracción de voto a nivel nacional y eso nos hace hoy quedar afuera con este espacio dentro del Consejo de Liberantes. Pero bueno, indudablemente esto empieza y nosotros sí queremos decirle a la población, a las que nos votaron, de que el compromiso va a seguir firme, de que vamos a seguir trabajando por el pueblo como lo hicimos en estos cuatro meses de campaña y bueno, y en definitiva empezar a pensar en que se puede venir un cambio en el 2015. ¿Esa es la lectura que se hace en general de todos los resultados que arrojaron estas elecciones? Sí, 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 sin duda. A ver, hoy por ahí estamos un poco calientes todavía con la elección muy encima. Bueno, probablemente si conversamos en la semana podemos llegar a cambiar un punto y una coma, pero la verdad es que sin ninguna duda a los mil votantes que tuvimos en las PASO y ahora en las generales que creemos que son votantes genuinos, que apostaron a esta lista, que apostaron realmente no a un candidato provincial, sino a nosotros, a sus candidatos locales. Entonces, bueno, decirles que vamos a seguir apostando para cambiar las eras y que queremos un cambio profundo, eso nos va a llevar a sentarnos y a empezar a diagramar un 2015 a futuro.